Hola amigos y bienvenidos a como ganar de neonefectivo.com En este vídeo vamos a enseñar la prueba de pago de Littlebox Que para mi es la mejor página que hay en la mejor ptc de 2016 Puedes pinchar en nuestra página web como ganar de neonefectivo.com Y leer el artículo, vale? Aquí os enseñare, bueno Que es, las características, etc, vale? Bueno, primero voy a enseñar como se registra Y después ya os enseñare la prueba de pago, vale? Pues esta es la página para registrar Si tenéis que pinchar en el link, voy a dejar la descripción del vídeo Os saldrá un... Vamos a cerrar Y... vale Tienes que pinchar en Register Y rellenáis vuestros datos, vale? Usuario, email Año de nacimiento, contraseña Confirmar la contraseña, ponéis el Capture Y le dais a registrar Tienes que ir a vuestro correo Y de ahí os mandan un link Para verificarlo y pincháis y listo Y aquí tenemos que iniciar sesión Vamos a entrar en nuestra cuenta Y ponemos el Capture Entramos, vale? Esperamos aquí Carve Vale Yo la considero la mejor página que hay en 2016 Y ahora voy a enseñar el motivo, vale? Aquí a vuestro cuando pincháis Esas son las estadísticas El panel que tenemos, vale? Eh... Aquí para ver anuncios Tienes que dar en View Advertising Y aquí os salen los anuncios fijos Para ver cada día Son estos cuatro Si tenéis recibidos Para ganar los... Digamos los... Los beneficios que van a ser recibidos Mínimo tenéis que pinchar en estos cuatro Aparte de estos cuatro Hay otros que están aquí abajo Como podéis ver Aquí también a veces salen unos de 0,05 Pero... La mayoría son de 0,01 Bueno, pincháis y se carga el anuncio y listo, vale? Y aquí tenéis incentivos Pues el tipo que juego de Little Grid Y ofertas Y aquí tenemos varias ofertas, vale? Yo voy a entrar en mi cuenta O voy a enseñar en mi historial, vale? Vamos a... Logs y... Histories Yo... Mira, vamos a ver Yo me registré el día 17 Estamos al día 25, eh? Vale? Y dice 5 días Yo me registré el día 17 A las 5 de la tarde Hora española Porque ahora mismo La hora local de esta página web Son las 8 de la mañana, vale? Yo me registré el día 17 A las 3 de la tarde Hora española Solo a registrarme Al instante Hice un ingreso de 5 dólares Con esos 5 dólares Compré 25 referidos, vale? Y a día de hoy Porque ahora mismo que voy a hacer el... El cobro El día 25 Es decir, 5 días Ya solicité el pago El mínimo que son 2 euros, vale? 2 dólares Y acabo de solicitar el pago Y he visto que se pagan Y automáticamente He ingresado 20 euros Para comprar otros 100 referidos Como podéis ver aquí Yo he comprado 100 referidos más El día 25 Ahora mismo Hace apenas nada, vale? Si vamos a mi cuenta Como podéis ver Anteriormente compré 25 Y hoy compré 100 Pues ya tengo 125 referidos, vale? Y si pinchamos aquí Para crear referidos Me sale aquí un mensaje Que me faltan 7 días Para comprar referidos Es decir, que aquí Como somos estándar Pues podemos rentar Referidos cada 7 días Y ya que estamos aquí Voy a enseñar El OVG De mis referidos Que son Tienen la verdad Que comportan Buenas ganancias Yo creo que es de las mejores Pero vamos a ver Vamos a pinchamos Enseñar OVG Y... Vamos a ver Y está Y está Estos dos Este y otro más Porque los acabo de renovar Ahora mismo Como si renovas por 30 días Hacen un descuento Por eso los acabo de renovar también Ya que estamos Por eso me salí de 54 días Como podéis ver Este tiene una OVG De 3,6 Por eso lo acabo de Renuar otro mes más ¿Vale? Esta fue de la primera tanda Que compré Que alquilé Por aquí del día 17 ¿Vale? Si veis en las estadísticas Lleva 5 días activos ¿Eh? 5 días Y un par de horas Pero... 5 días ¿Vale? Si veis sus estadísticas Como podemos ver Ya ha generado 0,11 Y cada refiero Nos cuesta al mes Ojo Al mes 0,2 Es decir Que esto en 5 días Ya me ha generado La mitad de lo que cuesta En 5 días ¿Eh? Es decir En otra semana Me genera lo que me ha costado Y me quedan otros Bueno Me quedan otros 12 días De todo lo que me genera Son beneficios Y dice que son muy buenos ¿Eh? Como puede ver El otro Tiene 3,4 El OVG 0,8 El otro 0,85 0,8 0,95 0,9 0,85 Es decir 0,85 Todos Casi todos Como puede ver aquí Todos los que compré La primera tanda Tienen un OVG De más de 2 2, algo Todos Hasta incluso 3,4 3,6 ¿Vale? Creo que los mínimos Que... Bueno Lo mínimo Para recuperar la inversión Es 1,33 ¿Vale? Y es el único Por ahora Que me genera Digamos Pérdidas Y lo único Es este último Este Porque me genera Muy poco 0,02 ¿Vale? Y su OVG Está por debajo De 1,33 Y lo único Que me genera Digamos Entre comillas Porque lleva Solo 5 días Es este Yo la verdad Para reciclarlo Pues espero Unos 4 días Si está activo 4 días Lo reciclo Y en este caso Solo lleva 2 días En activos Por eso Está ahí Pendiente Y todos estos Pues Tengo a ver 0 porque Los acabo de alquilar Hace Bueno Apenas nada Unos segundos O minutos ¿Vale? Esto es el tema De referidos Como pueden ver Aquí Yo tengo ya 125 Para ver La prueba de pago ¿Vale? Vamos aquí A mi cuenta De Paypal Pinchamos Porque acá Perdón Este es el ingreso Que he hecho yo Es este A ver si De carga No Este no Este no Vale Este Como puede ver Aquí El pago Se fue automáticamente Lo Solicite el pago Que es aquí En Western En este caso No tengo el mínimo Quedan 2 Y cuando solicite 2 Automáticamente Va al doble 4 Cuando ahora retiro 4 Pues el próximo Será 6 ¿Vale? Y así va subiendo Pues Como era 2 Pues aquí está El día 25 Pago recibido Y aquí me pone La empresa Contact.littlebox.com Fue al instante ¿Vale? Por eso digo Que es de las mejores Páginas En 5 días Poder retirar Ya 5 dólares Perdón 2 dólares Y por eso Decidí Inverter más en ella Y la verdad Que os recomiendo Es muy recomendable ¿Vale? Y a ver Por ejemplo Aquí podéis ver Los clics de los Referidos El primer día Tuvieron Bueno Este más que El primer día Fue creo que El segundo día 59 clics El otro día Al día siguiente 43 52 61 25 Este día Ayer No hay ningún Clics Porque esta página Cambió de servidor Como tiene muchos usuarios Cambió Se transformó de servidor Y como recompensa La web Pues en el regalo Todos los referidos Nos lo ampliaron Automáticamente 24 horas Gratis Y bueno Para ver El foro Aquí está El foro Y como podéis ver Este mismo El admin Que ayer publicó Una entrada Este Este es el admin De la Littlebox Y aquí nos lo dice Vale Que ayer han tenido Que trasladar El dominio Tardó más de la cuenta Por eso Automáticamente A todos Los mundos Nos ha aumentado En 24 horas Los referidos Desalquilados Vale A todo el mundo Si estaba Acaba de vencer Pues automáticamente Te daban 24 horas De referidos Gratis Como recompensa Vale Porque es que ayer Han tenido que trasladar El servidor Porque el que tenía No daba para abasto Tiene un montón de usuarios Y ahora Se han cambiado A uno Mucho mejor La verdad Que en el foro La gente es muy activa Siempre hay comprobantes De pago Hay dudas De los resuelvan Al instante Etcétera Vale Y aquí Para Sobre cambiar De cuenta Vale Yo tengo el estándar Por cada clic Me gano Esto 0,005 Si tenéis Cuenta Y compráis Esta cuenta Que yo la voy a comprar Cuando se les dé el pago Seguramente En un mes Por ahí Comprar esta cuenta Vale Porque es que te dan Más de 5 veces más El clic De nuestros referidos Pues ganamos 0,01 Mientras que si tenemos Esta cuenta Nos dan 0,05 Es decir 5 veces más Además Además los anuncios Son más Son Bien Hay más anuncios En vez de 4 son 8 Y para crear Los referidos En vez de cada 7 días Son cada 5 días Aparte Que podemos cobrar El tiempo máximo Que puede tardar En pagarlos Aunque sea automático Pues son 7 días Mientras que en esta cuenta Son 4 días Etcétera Y también el límite De referidos Máximo Yo puedo rentar 200 referidos Mientras que si tengo esta cuenta Son 2.000 Por eso lo quiero Quiero cambiarme a esta cuenta Pero Ahora todavía no tengo suficiente fondo Bueno Esto creo que esto fue todo Bueno Si tienes alguna duda La puedes dejar en el comentario Etcétera Ah Y otra cosa Si sois muy referidos Yo os daré La mitad de lo que generáis Podéis entrar en nuestro blog Y leerlo en la parte de Ganar dinero Por ser muy referido Y ahí os dejamos Todo lo que tenéis Mira por ejemplo En esta misma Aquí os decimos Que páginas pagamos Etcétera En la descripción De la página Cuanto vas a ganar Por ser nuestro referido Nosotros por ejemplo En Littlebox Te vamos a dar El 50% De lo que generes Digamos que En un mes A generar 2 dólares Te voy a decir Mira Mumusami O Me contactas por Youtube ¿Vale? Si tu usuario tal He ganado tal dólares Me haces una captura O lo que sea Yo de todo modo Lo puedo ver En mis referidos ¿Vale? En el referido directo Puedo ver el usuario Cuanto ha ganado Y puedo Yo automáticamente Te digo Mira Mándame tu correo De Paypal Y te hago el pago Que has ganado 2 Pues yo te pago un dólar Solo por eso Es decir Que a ti no te cuesta nada ¿Vale? Yo te lo de como extra Por ser mi referido Ya que ya nos acaba De salir un anuncio nuevo Pues voy a enseñar Como servir los anuncios ¿Vale? Pinchamos en anuncio Y como podéis Aquí abajo Hay una barra Que se carga ¿Vale? Esta página no tiene Outfocus Podemos cambiar De página No pasa nada Como podéis ver La barra va cargando Y cuando termine de cargar Nos sale con un mensaje Que ya está visto Y automáticamente Se nos ha añadido Nuestra cuenta ¿Vale? Pues así de simple ¿Vale? Si te gusta el vídeo Suscríbete Y dale like